Soy Nasa Tarot, les doy la bienvenida a este hermoso interactivo de amor donde seguimos con la temática que ustedes sugieran en los comentarios, esta vez son sus próximas acciones hacia ti en esta conexión. Estas son las opciones que tenemos el día de hoy, opción número 1, opción número 2, opción número 3 y opción número 4, ahora te las muestro un poquito más de cerca, opción número 1. Opción número 2, opción número 3, y opción número 4. Si necesitas un tiempito más para decidirte, podés hacer pausa al video, si no ni bien termina de grabar el video, yo les voy a dejarte en la cajita de descripción los códigos del tiempo. Nosotros nos vemos en opción número 1, muchas gracias. Eligieron esta preciosa carta, ¿qué les voy a decir? Les voy a ir traduciendo el mensaje porque como les decía en la intro, este oráculo viene sin librito, es así, dejo ir, yo me muevo en armonía, y tiene un mensaje para vos que es este, dice así, cámbiame mi divino amado en alguien que fácilmente deja ir todas las cosas que ya están listas para irse, permíteme moverme en armonía con tus ciclos naturales. Esta es la carta que eligieron. La voy a dejar acá y vamos a arrancar con la lectura del día de hoy, cuáles son los próximos movimientos que piensas hacer tu persona específica en esta conexión. Es una lectura que me sugirieron en los comentarios porque durante este mes vamos a estar tratando de grabar siempre lecturas sugeridas. Vamos a arrancar con el oráculo, a ver si tiene algo que decirte con respecto a esta conexión y después le preguntamos al tarot, este oráculo se llama, te lo muestro, el oráculo de los enamorados, vamos a pedir una carta, primero y después vemos que tiene que decirnos el tarot con respecto a tu persona específica, vamos a concentrarnos y vamos a elegir una. Tiene este mensaje hermoso, se dice unión sagrada, honra y atesora tu relación porque es realmente sagrada y tiene una imagen muy linda, la pongo así porque a veces YouTube no le gusta, pero es una imagen muy linda que dice que tu unión con tu persona específica es sagrada y que vale la pena honrarla, por eso también me parece que tiene que ver, ¿no? Honrar los ciclos, si ustedes ahora están separados, confía que cuando más estés en armonía y es decir, todo lo que los separa esta relación se va a unir mucho más rápido, vamos a dejar esto acá y arrancamos con el tarot, vamos a ver cuáles son los próximos movimientos de tu persona específica hacia vos y después vamos a pedir algún consejo también para vos el tarot. Ay, qué fuerte, mirá qué lindo el corte primero, que tiene que ver con la imagen, son una imagen que tiene que ver con mucha claridad y el despertar, el darse cuenta de un montón de cosas que pasaron, es la carta del ex también, así que si ustedes han tenido una relación y estás preguntando por un ex puede ser que vuelva o si hay muchas cosas que quedaron sin decir van a salir a la luz y te vas a enterar vamos a ver cuáles son los próximos movimientos de esta persona por la que me preguntas, te voy a pedir que te concentres en su nombre o la forma dominante en la que aparezca en tu mente cada vez que te acordás y vamos a hacer la pregunta a ver cuáles son sus próximos movimientos, si alguna sale invertida la aclararemos luego vamos a pedir 5 cartas, acá vi que estas querían salir, habían quedado afuera estas quisieron salir así, así que las voy a tomar si alguna sale invertida, como te decía, la aclararemos luego bueno, ya desde el vamos me dicen, no te pongas mal si las cosas todavía están en un como estancadas, porque esto va a avanzar es alguien que tiene muchas ganas de acercarse le cuesta pero me encanta porque te sale invertida esta carta que tiene como un chiquitito acá y mira que grande se vuelve para decirte que está tomando el coraje es alguien que está tomando el coraje, le cuesta tomar decisiones puede ser que tenga que dejar atrás una situación complicada salieron juntas y nos dicen que a pesar de todo esta persona va a volver va a salir de este letargo en el que está me encanta porque la chica que ahora sabes que tiene y acá está contemplando todo eso sabes que tiene esta luna que se transforma en un sol está saliendo de este letargo de esta contemplación y se está acercando está tomando coraje para acercarse por más miedo que le dé está tomando el coraje para tomar las decisiones que hacen falta para acercarse porque sabe que es una relación que no siempre fue tan igual puede ser que en algún momento vos no te hayas sentido tan valorada como merecías en esta relación es alguien que voy a tomar esta que está al derecho para aclarar es alguien que no está bien es como no solo con esta relación es como si hubiera perdido pasión por la vida últimamente la verdad es que es alguien que siente que no le pasaron cosas que no le permiten ser feliz sin embargo está tomando el coraje para acercarse yo siento que lo va a ser bastante lento es alguien que tiene que hacer muchos duelos todavía con situaciones que del pasado no sea casi tienen tanto que ver con vos sino con cuestiones que esta persona quiere salir quiere liberarse quiere dejar ir para poder acercarse a vos como vos te mereces me dicen las cartas que es alguien que no te va a juzgar nunca si vos te vas porque sabe que no fue que no fue la mejor persona cuando se trataba de vos sabe que no siempre te trató bien y está dispuesto a hacer ese cambio pero va a ser muy lento tenemos cartas calen de movimiento muy muy lento entonces a ver si vos estás dispuesta o no a esperarlo quiero preguntar por los sentimientos por vos en este momento antes de pedirte un consejo porque son cartas que me hablan de mucha lentitud y yo no sé si estás dispuesto a esperar por más sagrada que sea la unión uno los tiempos nuestros son son terrenales y no siempre estamos tan dispuestos por eso quiero saber qué te dicen a vos las cartas con respecto a esta persona a ver si vale la pena quiero ver cuáles son sus sentimientos hacia vos ahora y después si vamos a pedir un consejo para vos si quiere acercarse pero va a tardar mucho tanto que puede ser que llegue un momento en el que ya dudes por eso quiero preguntar cuáles son sus sentimientos reales hacia vos ahora a ver qué nos dicen las cartas vamos a pedir cinco también y alguna sale invertida la iremos aclarando luego a ver cuáles son sus sentimientos reales más profundos después voy a mezclar porque quedó invertido bueno más cartas de lentitud pero salen que le está costando mucho acercarse hoy te había salido te acordás en el corte el juicio y acá sale de vuelta como invertido como diciendo que es algo que esta persona está se está demorando se está demorando mucho a ver no pero se está dando cuenta que vos sos emperatriz es muy importante la emperatriz en el tarot es una carta muy linda que nos dice que se está dando cuenta que vos sos esa persona con la que quiere estar ve muchas cosas en vos muy hermosas tanto tienen que ver como que por un lado te ves muy protectora y muy llena de vida que sos como muy dadora y sos muy generosa pero por el otro lado también sos muy fuerte y te admira mucho pero es alguien que tiene que dejar ir un montón de cosas para acercarse es una persona que yo no sé si te conviene esperar por más profundos que sean tus sentimientos porque está atravesando situaciones que no no son fáciles entonces vos tenés que decidir me dicen estas cartas si estás dispuesta a hacerte cargo de estas cuestiones que no te corresponden está atravesando situaciones muy oscuras esta persona y no no sé si a vos te corresponde hacerte cargo ahora vamos a preguntarle al tarot que te aconsejan a los que le gustan los nombres de las cartas esta se llama de Lumière Tarotek este se llama The Light Seer Tarotek y este se llama el tarot de las musas de Muse Tarot así que vamos a ver acá aparte es una lectura que tiene muchos arcanos mayores que agregan a la lentitud de la cuestión como que yo siento que va a tardar mucho esta persona en tomar acción tanto que vos ya no sé si lo vas a esperar por más sagrada que sea la unión y cosas es como que una unión que no se da en el día a día es difícil de sostener vamos a ver que nos dicen las cartas que te aconsejan hacer con respecto a esta persona me encanta consultante así que no sé que tantas ganas puedes tener de esperarlo a vos también te sale la que le salía invertida a Eloy o a ella dos de espadas dos de voces a vos también te sale bueno otra carta de paciencia bueno y otra carta de paciencia cosas claras paciencia básicamente vos disfrutás de lo que sea que estés haciendo y cuando esta persona se decida que venga pero tiene que ser esta persona vos tenés que actuar con la convicción de que es todo lo que hiciste vos lo hiciste desde tu mejor lugar con tu mejor intención y esta persona si algún día ay mira abajo de este que estaba invertido te sale el sol que es la carta más feliz del tarot más cercanos mayores me confirman que va a tardar mucho tiempo pero si vos querés darle una oportunidad a esta relación me dicen que vas a ser muy feliz el asunto es que tenés que esperar a que esta persona se decida no esperar en el sentido de no hacer nada sino seguir con tu vida disfrutar tu vida es una carta que habla de mucho disfrute entonces cuanto más disfrutes más fácil va a ser que esta persona se ver que pronto no sé por qué pero siempre me vas a acordar esa carta a Billie Eilish a un video se llama Bad Guy no sé si lo viste cuando ella juega me hace acordar a eso es una carta que tiene dos gatos negros que hablan de que la suerte va a estar de tu lado consultante así que no te preocupes por nada vos esta persona sabe que vos que vos obraste con mala intención vamos a ver qué te dicen las cartas bueno si querían salir queridas me encanta cuando salen así tantas todas juntas pero tienen ganas de hablarte esta es una relación muy linda sagrada y te sí podés amar sin miedo abrir tu corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas ahí se me está cayendo acá esta tenía muchas ganas de hablar hoy eso me gusta cuidado con las banderas rojas ciertas señales te están avisando acá igual cuando habla de señales pueden hablar señales a favor como diciendo que si empezás a ver sincronicidades esta persona está pensando en vos y también cuidado con las señales en cuanto a que cada vez que escuches algo que no te guste en tu mente tenés que decir no ah mira basta y decir la afirmación contraria porque si no se va a repetir y se va a demorar más esta cuestión si es una relación kármica ustedes ya se conocían antes puede ser que haya muchos pactos que sonar puede ser que haya cosas que resolver pero acá me decían que vos no te tenías que hacer entonces porque esta persona estaba atravesando una situación muy oscura y son cuestiones que tienen que resolver esta persona que si se acerca venga con las cosas resueltas tal vez no del todo pero que no te las cargue a vos porque las banderas rojas también hablan de cosas que nos damos cuenta que no nos gustan entonces si vos te das cuenta que pasan cosas que no crees vos no te tienes que hacer cargo podés despedirle a Dios que se hace cargo si crees si sos creyente o si no dejar que esta persona se haga cargo y no vos porque como te decía podés amar sin miedo y dicen que la relación está intacta esta persona todavía siente una atracción muy fuerte y muy magnética hacia vos mucha química que tenemos fuerte tener química con el alquimista y acordate que hoy te salía la emperatriz que decía que es una persona que está con muchas ganas de acercarse el sol es la carta más feliz del tarot entonces si vos querés claro que podés manifestar a esta persona tener cuidado porque hay cosas que están afectando que esta es una persona que quiere puede que no se sienta suficiente para vos en lo económico o que no se sienta tan proveedora pero acá es como si estuviera buscando si bien son flores la posición en la que está a mí siempre me hace acordar a la gente que deja las monedas en el agua para pedir suerte pero esta persona parece como si las estuviera sacando como si estuviera buscando esa suerte y no siempre es la mejor manera de actuar su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso si vos querés un compromiso con esta persona lo podés manifestar como atrayendo al amor romántico viviendo el instante presente con plenitud vos sos el sol y como te decía hoy te sale la carta del disfrute tenés que disfrutar lo que estés viviendo y esta persona va a venir sola no no pures no fuerces porque esta persona va a venir sola cuando resuelva toda esta cuestión kármica que tiene que resolver esta persona va a volver así que confía en eso vamos a pedir un angelito para ir cerrando la lectura y mientras tanto si querés una lectura gratuita conmigo podés escribir las clases no hay fracaso solo hay demora en los resultados y vas a estar participando por una lectura gratuita vamos a ver quién aparece qué nos dicen los angelitos vamos a pedir uno solo para vos confía en tus sueños te aparece el arcángel que te dice que confíes en tus sueños y crees en la manifestación podés poner afirmaciones antes de dormir o pensar en alguna imagen linda que quieras tener con esta persona antes de dormir y confía en tus sueños que se van a manifestar yo siento que es alguien que sueña mucho mucho con vos porque tenemos dos cartas que se hacen referencia a eso que eran entre otras cosas el nueve de espadas y la luna son cartas que entre otras cosas hacen referencia a los sueños esta persona necesita darle entrada a los sueños positivos y empezar a escuchar el lado más amable y lo va a hacer esta persona sueña mucho con vos puede que vos también sueñes con esta persona y confía en tus sueños si esta persona aparece en tus sueños confía que es una señal de que se está acercando a vos hasta acá la lectura del día de hoy si te gustó dale like al video suscríbete al canal si todavía no lo hiciste si sentís o bueno si es alguien que le pueda servir y lo querés compartir sos más que bienvenido o bienvenida a serlo y como te decía hoy si querés una lectura gratuita conmigo podés escribir en los comentarios la frase no hay fracaso solo hay demora en los resultados muchas gracias y nos vemos en el próximo interactivo chau chau no hay fracaso no hay fracaso no hay fracaso no hay fracaso yo estoy abierta esta es la hermosa la hermosa ilustración y el mensaje que tiene por ustedes es este dice cámbiame mi divino amado en alguien que puede ofrecerte incluso los problemas más desconcertantes sabiendo que los llevarás por mí hacia la situación correcta en el tiempo correcto si soy abierta receptiva y estoy disponible algo así como totalmente abierta receptiva y disponible esta es la imagen voy a dejarla acá de referencia y arrancamos con la lectura de hoy que es cuáles son los próximos movimientos de tu persona específica si a vos quiero empezar con un mensaje del oráculo de los enamorados a los que les gustan saber los nombres de las cartas y de los mazos este es vamos a pedir un mensaje primero a ver que tiene para decirnos y después sigamos a pedirle al tarot las próximas acciones ahí está vamos a pedir uno solo una sola si necesitas un poquito más de tiempo podés hacer pausa el video a ver que sale vamos a acomodarla ahí está ahí eso sí le salió primero esta imagen que es muy linda le voy a tapar ahí porque a veces a YouTube no le gusta esa parte pero es muy linda porque tiene un mensaje precioso para vos que dice que agradece las bendiciones de amor que están prontas a venir sabiendo que mereces ser y tener todo eso que tu corazón realmente deseas cuanto antes lo agradezcas más pronto va a llegar hacia vos tenés confianza que así va a ser así es y así será sobre todo cuando estés disponible a recibir las bendiciones que tienen para vos vamos a dejar acá la imagen de los oráculos y arrancamos con la lectura que hoy voy a usar este mazo que se llama de Lumière Tarotek te voy a pedir que te concentres y arrancamos como te decía hoy en la introducción es una lectura que me sugirieron en los comentarios porque todo este más voy a estar pidiendo mejor dicho voy a estar haciendo interactivos de sugerencias que me hagan ustedes ya serían las primeras dos necesito tres más por favor quedaron tres ¿no? sí dije quedaron tres y quedaron tres acordate que si salen invertidas las aclararemos ay me gusta el avance después ya te voy a decir lo que significa bueno ahora sí necesito una sola porque quiero aclarar las invertidas no salí invertidas así que no una sola por favor bueno una sola por favor mira celeste two of cups dos de copas la carta del amor de la pareja de estar en total confianza espalda con espalda siempre van a estar juntos van a disfrutar no importa lo que venga van a estar juntos y esta es la carta de la pareja por más que en este más o mucho no se represente es lo que significa la pasión que siente esta persona hacia vos que es muy grande quiso mostrarse esta persona está dejando atrás un montón de cargas para acercarse es alguien que no puede dejar de pensar en vos aunque quiera y ya va a hacer ese avance hacia vos es alguien que se sintió muy juzgado o muy juzgada por esta relación ya sea familiarmente o por una cuestión de estatus un montón de cosas puede ser una cuestión de estatus puede ser una cuestión laboral puede ser una cuestión de que no sabía si su familia te iba a aceptar o si tu familia lo iba a aceptar a esta persona un montón de cosas que sentía en contra que está dejando atrás porque no puede dejar de pensar en vos porque quiere que sean pareja entonces es muy positiva la lectura es alguien que está tomando coraje está tomando fuerza para venir con todo tiene miedo de que vos sientas que fue como un jugador o que no se portó bien pero no es algo que haya hecho de mala voluntad es como cierta careta que se ponía esta persona como para envalentonarse y para que vos piensas que era un poquito más tal vez de lo que era porque le daba miedo ser vulnerable pero es alguien que no no deja de pensarte aunque quiera entonces tiene que hacer ese sacrificio para acercarse y lo va a hacer porque se está dando cuenta que te siente mucho amor vamos a ver que te aconsejan las cartas a vos con respecto a este vínculo que me encanta cuando empiezan a salir positivos porque a veces las cartas se salen mal este mazo que estoy usando acá a los que le gustan los nombres de los mazos es este que se llama a ver si se ve se llama así de Tarot of the Light el mismo autor que hizo las cartas del corazón también tiene un corazoncito vamos a pedir 5 este mazo me lo compré gracias a ustedes así que aprovecho para agradecer a todos los que estuvieron acercándose participando colaborando los super gracias me sirven me sirven mucho también todo lo que pueden aportar en Mercado Pago en cafecitos en Paypal me motivan también para poder subir vídeos más seguidos que a veces es un tiempo que uno se toma así que gracias a todos los que puedan de verdad ayuda un montón vamos a pedir un consejito opción número 2 consejo para ustedes con respecto a esta relación vamos a pedir 5 cartas si alguna sale invertida la aclararemos luego esta que te salió gracias gracias que se acomoda un poquito hay muchísima humedad wow bueno vamos a necesitar aclarar si bueno te pido en confianza que dejes el miedo acá vos tenés mucho miedo me dicen las cartas que no no fue infiel como que vos muchas veces te fue infiel o por ahí viste que te engañó si lo viste con otra persona puede ser que te hayas confundido o que te parás quiero aclarar mejor no al derecho nomás por favor puede ser que te hayas confundido al derecho por favor si hay mucho dolor hay si bueno esta persona siente mira se me dio vuelta sola la carta del entorno era me decía que es como que te confundiste con alguien del entorno como que a vos te dio mucho dolor verlo con alguien y si no lo viste con alguien sospechaste algo puede ser que en algunos casos muy poco si haya sido una pareja oculta o una expareja con quien tuvo algo que no no es importante ahora porque esta persona quiere volver con vos y las cartas te aconsejan animarte sale esta carta que se llama la torre que habla del miedo de las cosas que no estuvieron no tuvieron fundación sólida te dicen que esta es una persona que te quiere que piensa en vos que tiene mucha nostalgia y si vos que puede ser que haya o viste algo que lo interpretaste de una forma que no era o que no era tan importante esta no es una persona que haya actuado mal es una que haya creído que no haya actuado mal pero desde su perspectiva piensa que no actuó mal no cree que haya actuado mal y no entiende mucho tu reacción entonces las cartas te piden que te atrevas y que te animes porque es una persona que piensa en vos como su dos de copas que es su pareja ideal entonces y sin andas a esta relación sin miedo eso te dicen las cartas quiero pedir para ir cerrando un angelito a ver que nos dicen como para ir cerrando la lectura de hoy a ver que tiene para decir también vamos a pedir uno solo confía que esta persona te desea o sea en chat como que si lo hubieras hechizado como no puede dejar de pensar en vos Miguel es el arcángel que corta y libera todo mal dice que confías porque esta persona te ve como un unicornio que es alguien mágico que nunca conoció a alguien como vos y a mi lo que me gusta de los unicornios es fíjate que cuando piensan algo pueden hacerlo realidad por eso son mágicos fíjate es como su tercer ojo su varita mágica entonces son reyes de la manifestación así que todo lo que vos quieras lo vas a poder conseguir y siempre tenés confianza que es alguien que está pensando mucho muchísimo en vos y que está a punto de mandar a la M a todos 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 los que piensan en contra todo ese entorno horrible que tiene ya se va a ir así muy rápido porque es alguien que quiere volver hacia vos porque como te decía se considera esa persona con la que quiere estar así que salió muy positiva la lectura a pesar de lo que haya pasado entre ustedes esto quedó en el pasado no vuelvas a pensar en eso porque ya quedó en el pasado me dicen las cartas de alguien que quiere acercarse y las cartas te aconsejan eso que creas en ese inicio que pueden tener que va a ser muy positivo si lo permitís así que hasta acá la lectura del día de hoy espero que te haya servido si es así dale like al video suscribite al canal nos sirve un montón si haces click en la campanita nos dice youtube cada vez que subo un video te va a avisar si querés ver videos para los signos del zodíaco podés además unirte a la comunidad y que más hay si querés una lectura gratuita conmigo en los comentarios poneme la frase no hay fracaso solo hay demora en los resultados y vas a estar participando por una lectura gratuita conmigo que voy a sortear a fin de mes muchas gracias y nos vemos en el próximo interactivo chau chau elegiste esta carta hermosa que dice fuente tú eres mi fuente esta es la imagen y el mensaje que tiene para vos es este dice cámbiame mi divino amado en alguien que sabe que tú eres mi fuente lléname de confianza y sé para que puedas saber que nunca tengo que rogar solamente recibir de manera agradecida esta es la imagen que elegiste la dejo acá y arrancamos con la lectura del día de hoy que es con respecto a los futuros movimientos qué acciones tomará en esta conexión en tu portán específica y vamos a empezar con este oráculo que es el oráculo de los enamorados lo digo porque a veces me olvido decirlo más así después me los preguntan en los comentarios así que directamente y este es el tarot que estamos usando hoy el tarot de la luz son tanto el oráculo como el tarot del mismo autor del mismo artista mejor dicho vamos a pedir una carta para empezar vamos a concentrarnos elegimos una si necesitas un poquito más de tiempo podés hacer pausa el video la carta que te salió es esta ay me encanta me encanta dice admirador secreto alguien tiene sentimientos más profundos por ti de lo que te está haciendo saber y la amo esta carta porque es el chakra del corazón total la energía de la sanación la sanación del chakra del corazón así que si hay algo que te esté molestando toda la energía que pongas en sanar tu corazón va a hacer que esto llegue más pronto también te salió la carta que habla de la energía de la fuente confiar si vos crees en el universo si vos crees en Dios la fuente es la energía primordial entonces dejale todo lo que lo tengas que dejar confiando en que cuando vos sanes tu chakra del corazón esto va a avanzar de forma milagrosa vamos a ver que tiene el tarot para decirte con respecto a tu persona específica aprovecho para agradecer porque de verdad sirve un montón todo lo que pueden ir aportando hacen que tengas ganas de seguir subiendo videos cada vez más seguido vamos a pedirles al tarot cinco cartas para ver sus futuras acciones si alguna sale invertida la aclararemos luego como gusta decir hay hay algo que es como que falta solidificar acá es como que todavía están muy separados es como si no estuvieran todavía en alineación perfecta pero yo siento que lo van a estar vamos a pedir cinco cartas también siempre te digo si necesitas tiempo podés hacer pausa el video yo voy a pedir cinco cartas noto mucha confusión con esta persona por la que me estás preguntando ahora como te decía siempre derechos invertidas para mí que soy quien leje voy a tomar esta que está en el fondo del mazo al derecho como para aclarar bueno amo que el centro de la lectura sea la carta del éxito otra vez aclarar y otra vez aclarar pero esta vez voy a pedir otra más porque la que estaba al fondo del mazo había quedado invertida y ahora la desplegamos un poquito más y te digo lo que significan abundancia así que te voy a decir ahora va a tomar acciones y va a tardar esta persona está esperando tener un éxito material para poder acercarse porque tiene miedo que si viene como estás vos no le aceptes de ser alguien que le presta mucha mucha atención al estatus a su habilidad de proveedor a la estabilidad emocional pero financiera sobre todo y es como que hasta que no consiga ese éxito vas a tratar de concentrarse en eso pero es alguien que te admira que se siente totalmente atraído o atraída hacia vos el asunto es que tiene miedo de acercarse sin tener toda esa situación laboral o económica resuelta es alguien que quiere acercarse que quiere hablar puede ser que se haya sentido muy mal últimamente y haya estado hablando de vos en terapia también esto para algunos solamente específico pero hay muchas cartas que hablan de guía y de buscar guía entonces puede ser que haya estado hablando de vos tanto en terapia o con alguien muy cercano en quien confía y que le hayan dicho que esperen como que le hayan recomendado que espere antes de acercarse porque no sabe hasta qué punto va a ser fácil todo eso que quiera sabe que tiene que trabajar mucho en resolver cuestiones del pasado que no eran tan fáciles y tiene un poquito de miedo de que no le aceptes tal cual es ahora es alguien que no tiene un buen concepto de sí mismo o de sí misma vamos a ver qué te aconsejan hacer las cartas con esta relación este mazo es el que te mostré hoy de Tarot of the Light y este que estoy usando ahora es The Light Fear Starot Deck para el cual vamos a ver qué te aconsejan hacer a vos con esta persona que tiene ganas de hacer movimientos y de darse otra oportunidad porque te considera alguien muy importante en su vida es como que estar con vos sería una victoria para esta persona pero tiene que resolver esa cuestión económica primero que me causa gracia porque yo no sé si es algo que a vos te importa mucho es algo que a esta persona le importa mucho y es como que tiene algún tipo de problemita con eso pero bueno vamos a ver qué te aconsejan hacer a vos las cartas al respecto de esta persona siempre está en tus manos las lecturas del Tarot predicen no condenan aconsejan pero no obligan vamos a me está seguido vuelto tantas veces que quiero si esta persona se acerca disculpándose acepta las disculpas me dicen ya desde el vamos esta es una relación bastante karmática de por sí tener el colgado seguido de la rueda de la fortuna habla de un karma tremendo en el fondo del más alto que no el 2 de copas creo tomar como sugerencia porque hay salida una carta invertida y muerte y resurrección esta relación depende de vos querés esperar vas a tener éxito querés dejar ir y pensar en otra persona en un nuevo amor hacerlo te vas a sentir bien pero esta persona siempre va a volver entonces ya sea si vos querés tener un círculo o sea un círculo o no un nuevo ciclo precioso con esta persona lo vas a tener si vos querés si querés estar con otra persona vas a estar bien también no tenemos cartas que que digan que vos vas a estar mal vos vas a estar bien el asunto si querés aceptar a esta persona o no cuando se acerque las cartas te dicen que sí que si querés esperar y esperar cuando esta persona se acerque van a estar muy bien van a poder ser felices aunque ahora no aparezcan me vuelve a parecer un cofre yo siento que a vos no te importa nada esto y esta persona sí o no es que no te importa nada sino que a vos no le das tanta importancia a lo económico como esta persona si bien es un 9 de copas que es la carta de las felicidades justo me llamó la atención es una persona que le da demasiada importancia a lo económico entonces cuando pasa eso es como difícil porque pone es como no tiene prioridad en el amor y yo siento que vos tienes tenés que estar atenta a eso vamos a ver ahora qué te recomiendo hacer vamos a pedir un consejo de los ángeles del amor a ver qué te dicen como para ir cerrando la lectura esta es una que me sugeriste en los comentarios por eso lo hice y si querés una lectura gratuita conmigo me podés escribir una frase que es no hay fracaso solo hay demora en los resultados vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor vos mereces el amor ya sea tanto con esta persona como con otra sos digno o digna de ser amado esta persona también aunque tiene que trabajar en eso porque merecen pero también me gusta cuando sale esta carta porque el arco y la flecha son los signos de manifestación acá los angelitos para que demostres que los angelitos es como que te están ayudando a que apuntes bien tu manifestación tu objetivo y una vez que lo tengas claro soltalo al universo que el universo te lo va a traer de forma perfecta en tiempo y forma que no te importe nada lo que piensen los demás porque no te importe nada en nadie que no seas vos que sea tu opinión y si vos crees en esta relación la vas a manifestar entonces que te importe un bledo lo que piensen los demás ese es el mensaje del colgado también en las relaciones que te importe un bledo lo que piensen los demás porque si vos crees otra oportunidad con esta persona la podes tener es una relación que viene por destino y tenemos dos cartas que hablan cuando salen juntas de almas gemelas que son los de copas con el seis de copas entonces si vos crees podes y vas a tener una relación hermosa pero tenés que estar dispuesta a perdonar a esta persona cuando venga eso es lo que te dicen las cartas a perdonarla sin ningún tipo de de peros perdonarla para que esto funcione bien eso eso es lo único que me dice la carta espero que te haya gustado la lectura hasta acá si es posible dale like al video suscríbete al canal nos ayuda un montón en los que hacemos esto acá en youtube si querés ver videos de los signos podés unirte y a los miembros que estamos subiendo videos de los signos del zodíaco y que más no ya está ya te dije todo no hay fracasos solo hay demoras en los resultados en los comentarios va a servir para que yo te anote en el sorteo por una lectura gratuita que es algo que hago todos los meses muchas gracias y nosotros nos vemos en el próximo interactivo chau chau y la opción número 4 última opción del día elegís esta preciosa carta que dice discernimiento confiando en tu plan esta es la imagen y el mensaje que tiene para vos es este concédeme discernimiento y desapego cuando más sean necesarios permíteme honrar mis sentimientos profundamente y luego dejarlos ir completamente confiando en tu plan esta es la carta que elegiste vamos a dejarla acá y arrancamos con la lectura del día de hoy que son las próximas acciones de nuestra persona específica vamos a pedir primero un mensaje del oráculo el amor a los que quieran saber el nombre te los muestro acá tenemos este es el oráculo que estamos usando el oráculo de los enamorados y el tarot que vamos a usar después es este porque sé que a muchos que les gusta saber los nombres vamos a dejarla acá y ahora sí vamos a pedir un oráculo te voy a pedir un oráculo una carta del oráculo de los enamorados te voy a pedir que te concentres en el nombre de esta persona a ver que tiene que decirnos con respecto a la relación de ustedes vamos a pedir una carta y como siempre digo si necesitas un poquitito más de tiempo vos podés hacer pausa pero fuerte porque dice solo el tiempo lo dirá tiene esta imagen preciosa que tiene este corazón enorme iluminado tiene también iluminado el tercer ojo entonces vos podés manifestar esta relación si vos querés pero tenés que confiar en el tiempo como decía en la carta que elegiste hoy confiando en tu plan para que las cosas lleguen cuando sea el plan perfecto no antes sino en el tiempo perfecto si ves mariposas naranjas o fluorescentes en algún lugar ya sea en redes sociales en la vida real puede ser una señal de que esta persona por la que me preguntas está pensando en vos ahora es alguien que te considera sumamente atractivo atractiva y que tiene ganas de acercarse es alguien que dejó ir un montón de dolor y que quiere acercarse de forma correcta me está diciendo esta carta vamos a dejarla acá la referencia vamos a arrancar con la lectura del día de hoy que son sus próximas acciones hacia vos vamos a usar como te decía este mazo que se llama The Tarot of the Light el tarot de la luz de Tony Carmín Salerno las imágenes son de Tony Carmín Salerno y vamos a pedir cinco cartas para ver cuáles son las acciones que está pensando ahora si alguna sale invertida la aclararemos luego aprovecho para agradecer a todos los que se estuvieron comunicando a todos los que estuvieron colaborando sirve un montón el canal este todavía es muy chiquitito entonces todo lo que puedan aportar para que pueda ir renovando los mazos me parece que ayuda siempre a tener lecturas mejores vamos a pedir cinco cartas y si alguna sale invertida la aclararemos luego acordate que siempre son derechas invertidas para mí que soy quien les vamos a correr un poquito tengo todos los mazos acá en la mesa pero quiero correrlos un poquito para tener más espacio como siempre te digo si necesitas tiempo podés hacer pausa el video vamos a concentrarnos en nuestra persona específica y pedir cinco cartas para aclarar y si está salida vamos a vamos a usar la que ya se mostró para aclarar ahí ahí bueno va a tardar en tomar acciones pero todavía no siente que sientan no siente que sean lo suficientemente compatibles es alguien que no tiene claridad porque está atravesando una situación muy angustiante no es alguien que tenga un entorno fácil siente que no puede salir de esa situación en la que está quiere acercarse quiere ofrecerte una relación más estable tanto emocional como financieramente pero en este momento no puede es como que si se larga a decirte todo lo que quiere ahora piensa que no lo vas a aceptar es como que como si vos no creyeras que fuera posible en este momento que venga y te diga todo es como que si viene ahora y te ofrece un vínculo más estable vos no le vas a creer o cree que si se acerca a vos ahora y te dice no sé como que te empieza a llamar te empieza a perseguir y empieza a ser completamente romántico vos vas a pensar que está desequilibrada directamente entonces se está tratando de hacer un acercamiento que sea más honesto que la última vez porque hubo un montón de cosas que no te dijo que tienen que ver con su situación emocional vamos a ver que te aconsejan hacer las cartas con esta persona este masto se llama de Lumière Tarot Tech vamos a ver porque las ganas están pero también están las interferencias entonces no sabe qué hacer vamos a ver que te aconsejan hacer a vos las cartas con esta persona aprovecho para decirte que si querés una lectura una lectura gratuita conmigo puedes poner las clases no hay fracaso solo hay demora en los resultados y vas a estar participando por la lectura que hacemos a fin de mes no hay fracaso solo hay demora en los resultados tiene muchas ganas de acercarse te quiere te aprecia muchísimo pero está atravesando una situación que no es fácil vamos a ver que te aconsejan hacer las cartas a vos con respecto a esta persona vamos a pedir cinco cartas otras tres acordate que salen derechas invertidas para mí que soy quien lee y si alguna sale invertida la aclararemos luego bueno vamos aclarando vos sabés quién es esta persona para vos y sentís que es probable ya qué lindo que la conclusión o el resultado sea una carta tan hermosa pero quiero aclarar primero la que salió al revés acá está esta que iba a salir vos también tenés que desligarte me dicen acá hay un entorno que es muy complicado y que hace que todo esto sea difícil tanto de tu parte como de esta persona que hace como que ustedes piensen que todo sea difícil me dicen las cartas que vos podés manifestar esta relación cuando quieras pero tenés que creer que es posible ahora porque esta persona siente que no lo vas a aceptar o que tu familia no la va a aceptar o que vos no vas a aceptar a su familia dicen las cartas que tenés que ser exactamente clara con lo que querés no así esta persona sino vos en tu corazón qué te gustaría que pase mañana si vos hoy te acostás a dormir y mañana te despertás con esta persona cómo sería la vida ideal con esta persona que te imagines en esta situación y que creas que es posible porque se va a dar va a haber justicia que va a ser a tu favor pero tenés que sacarte un montón de cargas que tienen que ver con pensamientos que no están tan buenos con respecto a esa persona como si vos no creyeras que este es un vínculo que puede darse rápido como que si vos creyeras que si mañana que va a tardar mucho imaginate que son pareja cómo serían cómo serían las cosas pero no pasito a pasito sino en una situación ideal cómo sería tu vida con esta persona qué te gustaría que haga qué desayunarían cómo sería su vida juntos y cree en eso no vayas ahora a decirle cosas a juzgarlo es como que porque no está no está bien y no es personal como si alguien que no está bien adentro entonces todas esas cosas es como que hacen que tarde más y que no le parezca posible que venir mañana decirte bueno vamos a hacer pareja vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro pero esta persona es casi no está siendo posible y para vos de alguna manera tampoco porque pensás que va a tardar mucho y eso hace que sea más difícil todavía vamos a ver qué te aconseja en los ángeles del amor vamos a pedir una carta ya quería salir dice deja que el espíritu travieso infantil travieso quiere decir es una traducción español o no es una traducción acá en Argentina hablamos de otra cosa pero quiere decir como alegre divertido jugando vos imagínate cómo sería esta relación si fueras feliz qué te gustaría hacer cómo se divertirían de qué hablarían qué te gustaría charlar pero que sea divertido que sea gracioso que sea entretenido que sea alegre y feliz no te imagines en todo el drama que esta persona carga consigo porque si no va a ser muy difícil que puedan manifestar una relación feliz quiero pedir un angelito para cerrar pero te dice que sí que confíes en que ustedes pueden estar juntos y pueden estar bien y cuanto antes creas que es posible más rápido lo vas a sentir perdón que se apagó la luz vamos a pedir un angelito para cerrar la lectura acordate de que si hay algo que quieras pedirle a las cartas y no te animás a pedir una consulta personal en los comentarios me podés dejar una sugerencia que yo las voy a estar tomando para los próximos interactivos vamos a cerrar con un angelito a ver qué te dice ay el arcángel de la salud San Rafael arcángel médico de Dios que te dice que tenés la fuerza de la tierra perdón si la fuerza de la tierra confía que vos podés hacer que esta relación tenga fuerza conectada la energía de tu chakra del corazón con tu chakra rojo y pensá que ustedes pueden lograrlo el chakra verde del corazón conectarlo con tu chakra rojo porque cuanto antes alineas tus energías más fácil va a ser que esta persona llegue pronto así que eso es lo que te recomienda esta carta y hasta acá la lectura del día de hoy si te sirvió te pido le dejes like al video te suscribas al canal nos ayuda un montón en los que hacemos esto acá en youtube si querés ver los videos de los signos del zodíaco podés también unirte al canal que estoy subiendo videos para cada signo del zodíaco y que más te quería decir eso las frases no hay fracasos solo hay de buena vez en los resultados si lo notas en los comentarios vas a estar participando por una lectura gratis conmigo muchas gracias y nos vemos en el próximo interactivo chau chau